¡Hola, Chango! ¡Comencemos! La respuesta pone en escena, tiene a jugadores con menos minutos en la temporada y otros teóricos titulares que esperan volver a la acción como Usman Dembélé, Jara Piña y Sergio Busquets. La enfermería del Barcelona poco a poco se va vaciando, el último en reaparecer fue el lateral Héctor Bellerín que ya jugó algunos minutos el jueves. Ahora tan solo quedan los centrales Andreas Christensen y Ronald Araujo y el delantero Memphis Depay. Por su lado, Athletic Club intentará retomar la destacada trayectoria que llevaba esta temporada antes de frenarse en las tres últimas jornadas, en la que ha sumado solo dos puntos de nueve posibles. Tenemos las posibles alineaciones y el Barcelona saldría con Ter Stegen en el arco, Héctor Bellerín, Koundé, Eric García, Alex Valdé, Fedi, Sergio Busquets, Gaby, Usman Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Podría ser el posible once de Xavi Hernández que completaría un modelo de 4-3-3. El Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde que vuelve al Camp Nou tras su periodo de director técnico en el Barcelona, en donde sumó dos títulos de liga, entre otros títulos. Saldría con Unai Simón, De Marcos, Geray, Íñigo Martínez, Le Cue, Sunset, Pesga, Nico Williams, Muniain, Berenguer y como máxima referencia del ataque del Athletic Club de Bilbao, Iñaki y Williams completarían el once del Athletic Club. Todo está sobre la mesa y tenemos un partido muy importante para el Barcelona si quieres seguir en la pelea por esta liga. Como siempre te invito a que te suscribas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre al tanto de todo el fútbol mundial. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!